hola como andan clara gutiérrez de este lado para sumarme a estos saludos y anuncios de que a partir del 20 de febrero ya el lunes no más vuelve a andares ya era hora mucho tiempo sin andares así que nos volvemos a encontrar a partir del lunes 20 a las 18 30 horas nos vemos